Música Imagínate, hay que estar con mente fría Si te pones a llevar por el momento es bien difícil Estamos entre la vida y la muerte Un turno importante como tú dices No, nada, tratar de conectarle la bola hacia adelante Que era el objetivo, a ver qué pasaba Ese momento con las bases llenas Cuando el dirigente te da ese turno Ven, agótame ese turno ¿Qué pasó por tu mente? Porque tú habías fallado un turno también en la final Y los fanáticos comenzaron a decirte, a vociferarte, a bucharte Imagínate, es una oportunidad que tú tienes Eres héroe o villano Es una oportunidad que tú tienes en el juego Que te da la situación Uno siempre sale a enfrentar el reto A dar lo mejor de sí Y el béisbol, tú puedes salir victorioso Puedes salir derrotado Pero bueno, siempre con la frente en acto ¿Qué se puede esperar para el martes en un sexto partido? Este, no, seguir adelante Seguir adelante Jugar día a día Para tratar de dar la remontada Que esperemos que así sea Bueno, gracias Miranda Y suerte para lo que resta de esta final Gracias, gracias a ustedes Las palabras de Juan Miranda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!